Otro de los rumores que circula en torno al partido de la liberación dominicana es que Francisco Javier García también tendría aspiraciones presidenciales. En el pasado reciente, hace unas dos semanas, también trascendió que Charlie Mariotti se estaba preparando también para lanzar su candidatura. Sobre esto último, no tenemos mayor información, pero lo que circula ahora, y es una fuente más que decente, quien lo dice, pues van las cosas en esa dirección. Y voy a comenzar a reflexionar en torno a esto, dándolo como una posible realidad. ¿Qué significa tener a Francisco Javier García aspirando a la presidencia, a ser candidato a la presidencia del PLD? Bueno, de entrada no podemos verlo en la misma línea de lo que pasó recientemente con Abel. Abel no tenía ni el pedigree, aún no lo tiene, pero tampoco tenía la sabiduría política para enfrentar a Danilo. Ahora, en el caso de Francisco Javier, yo no sé de arrastre. No puedo decir que sea un fenómeno, que vaya a ser exitoso. Ahora, lo que sí podemos decir es que tiene el pedigree y tiene el nivel de estrategia. O sea, si hay alguien que pueda hacer match con Danilo en el mismo nivel de estrategia política, es precisamente Francisco Javier García, miembro del comité político, y es un elemento reconocible en el partenón de los nombres, digamos, los nombres célebres de ese partido. Ahí está Reinaldo Pérez, el difunto. Ahí está Leónel Fernández, Danilo, Tenisocles Montaz, Charlie Mariotti, y está también Francisco Javier García. Sería literalmente un enfrentamiento entre iguales, porque ya Danilo no es presidente. Y hay que decir que inmediatamente se modifique la constitución, Danilo Medina va a quedar habilitado. Y aunque Julio Martínez Pozo me dijo a mí que él entiende que Danilo no debería aspirar, bueno pues, Danilo no va a dejar de hacerlo por eso. Danilo va a aspirar. Y lo que queda a debate es lo siguiente. Iría Danilo como precandidato o directamente como candidato, me explico. Se sometería a Danilo Medina a una convención interna, en donde competiría quizás con Francisco Dominguez Frito y con el propio Francisco Javier García. ¿Le pasaría entonces a Danilo lo que le pasó en su momento a Hipólito Mejía? Cuando en el 2016 fue derrotado por Luis Sabinader. O sea, se repetiría la historia pero en el PLD. O se las ingeniaría Danilo para una vez que él diga yo voy como candidato, el partido como tal por aclamación casi unánime determine que él tiene que ser el candidato. En todo caso, lo que pueden ustedes tener por seguro es que aquí las cosas se van a complicar porque a Danilo Medina no le será muy fácil meter al medio a Francisco Javier García. Pero también tenemos que ver cuál va a ser el arrastre que él va a suscitar. O sea, un nivel de arrastre mínimo sería. No sabemos. O sería un arrastre que incluso con solo dar el primer paso el propio Danilo Medina diría espérate aquí hay algo. Eso no lo podemos vaticinar. El propio Francisco Javier García no se metería en eso a ese nivel. Pero hay algo que sí me queda claro. A razón de que Francisco Javier García se lanza. A razón de que está viendo desde fuera a una en una posición equidistante está viendo el deterioro de Danilo Medina. Un deterioro que el propio Danilo no quiere aceptar. Danilo se auto percibe como el mesías del PDD. No es consciente, por lo tanto, de que ya lamentablemente su figura no tiene ese peso. Digo lamentablemente porque no se puede ser mezquino. Para mí es cierto que Danilo Medina hizo un buen primer gobierno. Las cosas se salieron de control en su segundo mandato. Pero su primer gobierno no fue positivo para el país y su segundo gobierno comenzó también siendo un gobierno positivo. Pero repito, las cosas se salieron de control literalmente hablando en los últimos dos años de Danilo. Se ha dicho la verdad. No se puede tapar el sol con un dedo. Ahora no esperemos que salga, por ejemplo, Roberto Rodríguez Marchena a decir bueno, él hizo un buen gobierno y los dos primeros años del segundo fueron buenos también. Pero es que los compañeritos con José Ramón Peralta, el que me humilló, el que me pateó, el que me usurpó mis funciones en el Dicón, pues vino un asunto ahí que se fueron de boca. No esperen que en el PLD se consumen. Lo que busca Francisco Javier es tratar de drenar. Drenar ese proceso de erosión del PLD, una erosión que está directamente vinculada al hecho de que la gente asume que ese partido es en efecto, como dijo José La Luz, el colmado de Danilo Medina. Pero habrá quienes planteen que Francisco Javier García es un caballo de tolla de Leonel en el PLD. Y yo no veo eso como algo cierto. No veo que Francisco Javier García, en una etapa ya de su vida, en la que aunque es, digamos, joven aún, quiera cerrar su ciclo en la política como el títere. El títere de Leonel Fernández. O sea, yo no creo eso, no consigo que él se preste para eso. Y cerrar su, quizás, quizás unos cuantos años atrás sí, pero no ahora. Y no es más fácil acaso quedar como el líder del PLD y que cuando haya que hablar se tenga que conversar contigo. Pienso que ese sería un escenario más seductor, un escenario más llevadero, más interesante y atractivo para un Francisco Javier García. Ya sabemos entonces que Francisco Javier, según se dice, tiene aspiraciones. Pero yo cierro con esto. Esas aspiraciones de Francisco Javier García van a suscitar, van a evocar que otros nombres del PLD también saquen cabeza. Entre ellos, uno o dos que hasta hace poco eran muy cercanos a Danilo Medina. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, denle like. Los dejo ahora con el comentario de Melvin Sena. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, se está hablando mucho en los últimos días del Ministerio Público. Se habla mucho porque el Ministerio Público ha sido cuestionado por diversos periodistas, medios de comunicación, comunicadores, porque se han filtrado algunos acuerdos con algunos imputados de actos de corrupción en la República Dominicana, donde básicamente le legitimiza el robo en la República Dominicana de grandes montos. Paso a explicar. Si usted se roba un pica pollo, usted hay que cantarle 30 años, pero si usted se roba dos mil, tres mil millones de pesos, usted se queda con ese dinero y va a devolver una parte de futuras obras que el Estado lo va a contratar nuevamente a usted corrupto que se robó el dinero para que no pague ese dinero que usted se robó de la otra cosa. Es un lío grandísimo que hay ahí. Pero ese es el Ministerio Público. Al ser cuestionado el Ministerio Público, entonces soltó un comunicado que básicamente intimida o intenta intimidar a los periodistas o a los comunicadores que cuestionen el nacional del Ministerio Público. Una locura total, un atentado contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. Simplemente una soberbia increíble que tienen los miembros del actual Ministerio Público. Aún así, con todo y eso, con todo el apoyo que se le dio en un momento a ese Ministerio Público encabezado por Miriam Germán, nadie, absolutamente nadie en la República Dominicana puede mostrarle a nadie en ninguna parte del mundo una condena importante por un acto de corrupción. Nadie, absolutamente nadie en este país puede decir, Melvin tú estás equivocado, el Ministerio Público tiene la condena de fulano de tal a tantos años y devolvió tanto dinero. Nadie, en cuatro años simplemente retórica, mucho bla, 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 mucho mediatización de los casos, condenas importantes, cero. Ah, pero si usted se robó un picapollo o un salami, a usted hay que cantarle 10 medidas de cohesión, prevención preventiva, panajayo y vemos a ver en qué termina ese caso. A veces, sin ningún dedo acusador y sin pruebas evidentes que mostrar ante un tribunal, a usted lo condenan en permisión preventiva, 3 meses, 18 meses, lo que permita la ley, el máximo que le permita la ley para eso. Pero condenas importantes. Ninguna, ninguna. Y ya que vamos a hablar del Ministerio Público, que sí, que sentimos mucho que es una persecución de la corrupción selectivamente, selectivamente a gestión de la gestión del pasado. Específicamente a personas que están relacionadas con el expresidente Danilo Medina. Esos son los casos que más énfasis le han dado y, sin embargo, aún no tienen una condena. Aún no tienen una condena. Muchísimos de esos casos ni siquiera se ha iniciado el juicio de fondo de todos los casos mediatizados que sacó ese Ministerio Público. Bien, recientemente un senador de Estados Unidos dijo que no creía en la lucha contra la corrupción del gobierno de la República Dominicana porque entendía que era como una persecución política lo que se estaba haciendo a través de la justicia. Y eso tiene sentido cuando uno le pregunta a la procuraduría cuándo va a accionar con Hugo Veras, por ejemplo, que hay un conflicto ahí con los semáforos del país. O cuando uno le pregunta a ese Ministerio y qué es lo que con Bartolomé Pujol o Pujol, Pujol, no sé cómo se llama ese señor. ¿Cuándo vamos a accionar con ese individuo? Que al igual forma, igual que en el pasado, que fueron corruptos los del pasado, ahora también hay casos de corrupción. Y hay otro nombre importante que voy a ver, que lo tengo aquí, antes de que se me olvide. Ah, el famoso y célebre Roberto Furcala, el exministro de Educación, que también salió de esa cartera por supuestos actos de corrupción. Y el presidente le pasó la mucha. Lo destituyó por el rumor público, vamos a decir, porque el Ministerio Público no ha accionado contra él. Entonces, básicamente, Luis Abinader no fue leal a su amigo jefe de campaña del 2020 y lo destituyó simplemente por el rumor público, porque el Ministerio Público no ha accionado contra de Roberto Furcala. Hugo Vera, Roberto Furcala, Bartolomé Pujol, son casos tan sonoros y tan evidentes y tan graves como muchos casos de lo que persigue la actual Procuraduría de Gobiernos Anteriores. Entonces, para concluir, el Ministerio Público de la República Dominicana no fue, no es y no será nunca independiente. Y eso simplemente quedó en retórica y ya. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grubas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres accesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061